Oye, y para toda la gente que está la paga, claro que sí Oye, uuuh, que amplio Cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover, montes sin colina Que enciende tu cuerpo y casi sin ganar Transporta tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, cual si fuera ojalviendo Que extraña el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu cuerpo descansa en silencio No, no, no Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover, montes sin colina Que enciende tu cuerpo y casi sin ganar Transporta tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, cual si fuera ojalviendo Que extraña el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu cuerpo descansa en silencio No, no, no Oye, mi limbo No se voy a no ir hoy, suave Te lo fui Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos, me sonrojo Tiemblo Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo Tiemblo Porque se que todo terminará en Tiemblo Los dos sutitos, haciendo el amor Tiemblo Cuando me dices esas cosas, besándome al oído Tiemblo Te juro, yo me estremezco todito Tiemblo Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza Tiemblo Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Oye, qué rico Y para la gente de Pedro Ruiz Claro que sí Sansa Prime Díselo Tiemblo Tiemblo Más allá de la vida Tiemblo Y te juro que arriba te amaré Tiemblo Oye, mi amor Ay, no Tiemblo 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 Tiemblo